El jugador mostró por medio de esas imágenes su gran alegría luego de que su equipo del Guastatoya ganara con un global de 3 a 2 al comunicaciones en el torneo de apertura 2018. En este equipo militan ocho extranjeros de los cuales tres son costarricenses como son Jorge Ganchet, Aarón Navarro y Alfredo Sánchez. Fue con el fútbol de Guatemala, soy del cantón de Pérez Celedón, muy orgulloso, ayer quedé campeón del fútbol de acá, para mí es bicampeonato que es algo muy bonito, es una experiencia muy excelente vivirla y les deseo lo mejor en estas fechas, bendiciones. La honra y la gloria sea para Dios, bicampeón del fútbol chapín, viva Costa Rica, viva Guatemala, expresó en su cuenta de Facebook Aarón Navarro. ¡Gracias!